Con voluntad o voluntariosa, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este precioso versículo lo encontramos en Josué 1.9. No es lo mismo una mujer con voluntad que una mujer voluntariosa. Tener voluntad es ser capaz de hacer lo contrario a nuestra tendencia inmediata, porque sabemos qué es lo correcto. Es sinónimo de determinación para llevar a cabo aspiraciones y anhelos. Es poner a prueba nuestras capacidades para alcanzar un fin o un bien. En cambio, ser voluntariosa es encapricharse con hacer siempre la voluntad de una. La mujer voluntariosa hace gala de su testarudez. Siempre quiere tener la razón en todo. Y si no lo logra, se vuelve intolerante y rencillosa. La Biblia se refiere a las tales así. Gotera continua. Son las contiendas de la mujer. Lo encontramos en Proverbio 19.13. He conocido a mujeres de ambos grupos. ¿Y para qué negarlo? Algunas veces yo he sido voluntariosa. Si la mujer con voluntad se empuja a sí misma para el logro de sus objetivos, la voluntariosa aplasta a los demás para lograr lo que desea. La voluntad como virtud ha llevado a muchas personas al logro de objetivos que, a la vista de todos, parecían inalcanzables. No se basa en la arrogancia. Por el contrario, quien tiene voluntad, reconoce sus limitaciones y sus habilidades y va hacia adelante sin falsas expectativas, como Adriana Macías. Adriana Macías llegó a este mundo sin brazos. Muchos pensaron que eso era una desgracia para ella. La vida fue un regalo que había que abrir poco a poco. Con gran voluntad, fe en Dios y confianza, se atrevió a soñar en grande y trabajó con interés hasta hacer sus sueños realidad. Hoy es una reconocida escritora, abogada y conferencista. Sus pies son sus manos y no hay actividad que no pueda hacer. Una mujer con voluntad somete su voluntad a la voluntad de Dios. Cuando inicia una tarea, la termina. Asume riesgos sin ponerse en peligro. Se atreve a ir contra corriente para defender sus valores. Toma decisiones en consulta con la palabra de Dios. Busca el sentido de su vida en el Creador. Amiga, descúbrete y apréciate como Dios lo hace. Desafiando el desánimo. Atrévete a cumplir el plan de Dios para tu vida. Amiga. 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 Gracias por ver el video.